muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hablar de cómo cerrar todas las aplicaciones de nuestro mac con un solo clic para eso utilizaremos una aplicación que viene por defecto en nuestro mac que se trata de automator una aplicación poco conocida para la gente pero que es muy útil para ciertas cosas que podemos hacer mucho más rápido que de la otra forma nos llevaría muchísimo más tiempo en mac tenemos dos formas de cerrar las aplicaciones la primera que es yéndonos a donde está la manzana a la aplicación y salir de la aplicación que estemos otra opción es pulsar directamente un atajo de teclado que es command q para poder hacerlo nos vamos al spotlight y buscamos automated si queremos también lo podemos encontrar en el cajón de aplicaciones del mac o también llamado launchpad iremos a la carpeta de otros y dentro pincharemos en automator una vez que accedemos se nos muestra una pantalla en la que pulsaremos donde pone nuevo documento seguidamente se nos abrirá otra pantalla en la que nos pondrá flujo de trabajo aplicación acciones rápida pulsaremos en aplicación y daremos a seleccionar en la columna de la de la izquierda iremos a donde pone utilidades y luego en la de la derecha salir de aplicaciones la arrastraremos a la ventana principal de automator y ya tendremos creada nuestra propia aplicación si queremos ver cómo funciona le daremos a ejecutar nos saldrá el pop up vamos a aceptar y vemos que el flujo de automator es válido entonces ya automáticamente tendremos creado nuestro nuestra aplicación pulsaremos nombre de como le queremos llamar le diremos donde queremos guardar la aplicación por defecto yo lo suelo guardar en el escritorio del escritorio la podemos mover directamente al doc que es donde yo suelo tenerla porque es una aplicación que utilizo mucho y para finalizar probaremos nuestra aplicación para eso haremos clic en la aplicación y como podéis ver las aplicaciones que tenían que teníamos abiertas se acaban de cerrar todas automáticamente